Hola a todos, soy Kurakiyosuke y sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Fall Guys En esta ocasión vamos a jugar unas partidas nuevas, pero en esta ocasión con skin de Cuphead Sigue el modo difícil y ya va a terminar en unas 10 horas más o menos, así que vamos a aprovechar los últimos momentos de este show Y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Perfecto, comenzamos con la galería de trompazos, bastante, bastante bien Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy, cómo nos van las partidas Estoy un poquito, digamos que frío, vamos a ver qué tal nos va Primera de un segundo Perfecto, perfecto, perfecto Me creí que ha llegado un par de segundos, pero nada de qué preocuparse, vamos a comenzar Como ven hay muchos Cuphead, hay Ninjas, hay Sonics Cada vez se está llenando de más variedad de skins ¡Que me sueltis! En serio, me desespera mucho que hagan eso Pero bueno, vamos a comenzar bien el día de hoy Les tengo que pedir una disculpa O no, ofrecer una disculpa Bueno, la cuestión, disculpen por haberme retrasado Este fin de semana Con los videos programados Con los videos programados, con los directos programados No pude estar Tuve algunas citas, tanto familiares como médicas No, no pude estar como tal para poder hacer los directos Como, pues como ya se tiene la costumbre en el canal Así que pues, por ello, una disculpa enorme En serio, una, una, una disculpa Me voy a poner al día No sé si en los próximos días se pueda No, clasifiquemos A ver, espero que en los próximos días se pueda Pero si no, pues una Vuelvo a reiterar mi disculpa Han sido unos días algo complejos De hecho, pues En tema de salud Digamos que no me he encontrado muy bien que digamos Por eso mismo me he estado retrasando un poco Pero espero que a partir de hoy Ya que están viendo ustedes este video Empecemos de nuevo Video diario, video diario, video diario Solamente vamos a descansar un día Pero eso ya va a ser la siguiente semana Video diario Y dos directos a la semana Que son viernes y sábado Van a ser así la programación de esta semana De la que sigue yo creo que también Pero voy a estarme Ajustando poco a poco Porque si, si ha sido Pues unos días algo, algo difíciles Pero de todos modos Les agradezco mucho de que estén ahí De que estén apoyando el canal De que estén comentando De que estén viendo los videos En serio, me agradezco muchísimo eso Y toda esa ayuda, en serio No sé, esa ayuda Me, me, aunque suena repetitivo Me ayuda muchísimo Pero bueno Vamos a ver que tal nos va el día de hoy Que nos venimos a divertir Ya por fin estoy grabando A la hora que me corresponde Normalmente hasta ahora Siempre pasa alguien O ya sea el tamalero O la persona vendiendo camotes O el de la basura O alguien vendiendo donas O un helicóptero Bueno, pues siguen pasando muchas cosas Pero espero que no Que nos vaya bien el día de hoy En el tema de que no Pues no nos interrumpan Con sonidos extraños Por así decirlo Pero bueno Ya, pues ya son cosas De cada día Que uno se acostumbra En el tema de los videos Seguimos avanzando Uy, otra vez Van a empezar Van a empezar de chistositos Las personas Vamos a tener que Ir un poquito más Más rápido Para poder clasificar Sin ningún tipo de problema En la vez pasada Que estuve grabando Se complicaron las partidas Se complicaron bastante Bastante las partidas Al parecer el día de hoy También va por el mismo camino El problema está Que estos sujetos Se complican mucho Se complican mucho Se amontonan Y por lo mismo Uno no puede avanzar Como es debido Ya van clasificando bastantes Uy, uy, uy Ahí viene Perfecto Y clasificamos Buena, buena, buena Sí La modalidad difícil Sí Me gusta Estoy en un dilema Me gusta y no me gusta ¿Por qué? Porque me da la oportunidad De seguir avanzando O de ir practicando Más las pistas De manera complicada Si podemos pasar esto En una pista normal Podemos avanzar muchísimo más O eso considero yo Pero Ese es el detalle Ese es el detalle Que sí Es poco probable Que uno siga avanzando Por lo mismo Porque sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es difícil Eh, no sé Ahorita incluso Estoy recordando Que dejé algunas cosas Pendientes en Minecraft No he podido Ponerme al día De hecho Aún tengo que aplanar Algunas cosas Que eso es fuera de cámaras Lo voy a estar realizando Yo creo que el día de mañana Para que todo Para que todo esté listo Cuando regresamos El día viernes Con el director Y así Vamos a ir recuperándonos Poco a poco Fue una temporada Pues fue una semana Medio complicada Pero bueno Eh, entre otras cosas Se está haciendo Ya no sé No sé por qué Eh, dicen que marzo Está loco En el tema de clima Y es el primer día de marzo El día de hoy Que yo estoy grabando Y sí, 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 sí Hasta hace un par de días Hacía mucho frío Hacía mucho, mucho frío Diciembre fue muy frío Eh, enero y febrero Pues también fue algo frío Pero El primer día de marzo Hace un calor Pero un calor Yo creo que desde el día de ayer Que tuve que Sí, hace un calor Pero horrible, horrible, horrible Horrible No, no me gusta No me gusta el calor Sé que a muchos les gusta Y es que es algo Que estábamos hablándolo otra vez Pero no, 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 no El calor para nada No, 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 no Hasta me pone de malas No, sí, sí Es una situación muy Pues muy compleja Pero bueno Pues nos vamos adaptando Poco a poco Pues ese clima que sigue Ya vamos acercándonos a primavera Y pues a lo que venga Espero que pues este año La primavera Y todo este tiempo Pues vaya mejor Que el año pasado De hecho Pues ya estaban diciendo Que pues ya hace un año Que empezó toda la situación Uy Uy De Pues del encierro De todo ese tipo de cosas Y sí, eh Sí, haciendo memoria Sí Pues ya ha pasado bastante Y sí Pues sí se nota Sí se nota Las cosas que han cambiado Últimamente En el entorno mínimo También se ha notado bastante Así que pues bueno Espero que pues Empiecen a llegar cambios nuevos Y para mejor Para mejor todo Pero bien Seguimos avanzando Ya casi clasificamos Nos faltan 10 segundos nada más 8 7 Aquí es lo más complicado Porque si te llegas a caer Y te arrastrar Estas plataformas Ya valiste Pero bueno Listo Clasificamos Bien, 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 bien También he estado pensando Estoy haciendo los Los directos En YouTube Pero pues Hay otras plataformas En donde podría estar Investigando No sé ustedes Qué opinión De hecho Agradecería mucho Que me dijeran No, pues Quédate en YouTube No, pues Ve a A otras plataformas Y que pongan Ahí opción No sé Eso también Me ayudaría muchísimo Para también estar probando Algunas cosas nuevas Porque sí Sí, sí, sí Sería importante Eso también me va a ayudar Bastante De puntillas Esta modalidad Pues Me gusta y la odio Porque ya Ya depende mucho De la suerte De cada persona Para poder llegar ¿Por qué? Porque al momento De llegar a la meta Ya hay muchas personas Amontonadas ¿Eso qué quiere decir? Que las personas Ya va a haber mucha Suerte Si te avientas o no Si hay algunas cosas Que favorezcan o no Aquí está Aquí está la zona Aquí está la zona principal De aquí Vamos a ver Por dónde están Los sujetos estos Avanzando Uy Uy Imagina Este es el camino No, ese no es el camino Eh Oh, ya vimos el camino Ya vimos el camino Ya vimos el camino Vamos 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 No, 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 no A ver, va, 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 va Tranquilicémonos Vamos rápidamente Ahí está Ahí está Avanzamos con todos De hecho Ahí está Que avance esto Ahí está Que nos golpe Ahí está Bien, 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 bien Buena Clasificamos Bien, bien, bien Estuvo complejo Estuvo complejo Porque cada vez que tratabas De avanzar El rodillo ese Te estaba golpeando De un lado al otro Y era muy probable Que te Que te terminara tirando Pero bueno Quedamos nueve Al parecer vamos a llegar A una final Que está bastante, bastante bien Después de esto Yo me voy a ir a grabar Eh Yo creo que Marvel Spiderman Así que pues Si mandan algún saludo O algún comentario Pues no voy a estarlo Respondiendo en ese video Pero Eh Vamos a ver como Como van sucediendo Las cosas Y si no Pues ya saben que Conforme voy grabando Lo voy a ir realizando Así que no Pues no se desesperen Si no Si no encuentran Sus amigos Perdón Una disculpa Por el corte enorme Que estuvo ahí Por un Un par de segundos Tengo una alarma Programada ahí Que no Nada más No No se me olvidó Quitarla Pero bueno Seguimos avanzando Vamos 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 en primer lugar Vamos avanzando Bastante bien Aquí hay que evitar Que nos golpee Algo Ahí está Salimos bien de ahí Por aquí seguimos avanzando Ah La pelota Ah la pelota Buena No 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 Ya nos pasaron Algunas personas Van tres personas adelante Nosotros No ya van cuatro Ay Aquí Es mucho de la suerte Dependiendo si te toca Alguna pelota O algo así Por el estilo Eh Me pone muy de nervios También esta Esta pista Que Ah Señor Ah A ver 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 No Es muy compleja Es muy compleja Esta pista Para poder ganarla Pero mucho 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 Pues ya ganó Otro Cuphead Que nos estamos acercando A muchas finales Eh Nada más No se puede Con el modo Difícil Pero bueno Ya Ya jugamos Algunas partidas Ya estuvimos Desestresándonos Un ratito Avanzamos Bastante bien Pues hace falta Práctica En esa En esa pista Para poder avanzar Más Y seguir avanzando Más Pero creo que estuvo Bastante Bastante bien El día de hoy Ok Salimos Perfecto Espero les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias Por el apoyo Ya saben Si tienen algún comentario Dudo o sugerencia Déjenmelo saber En la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links Están en la descripción Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Les mando un abrazo enorme Cuídense mucho Vuelvo a reiterar Una disculpa Por todo el retraso Pero de todos modos Ya estamos aquí Vamos a regresar Con todo en el canal Y ahora sí Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo En este caso Toca Resident Evil Adiós